Si señores, Roman Reigns acaba de atacar a Rey Mysterio, Dominion Mysterio, que cerró una noche increíble en SmackDown Y aquí en el esporte contaremos los detalles de lo que sucedió Antes que no te invito a que puedas suscribirte al canal, darle like al video y darle like a la campanita para que te mantengas informado sobre todas las noticias de WWE Bueno, todo arrancaba así, hacía un ingreso primeramente Rey Mysterio Luego lanzaba el reto, el desafío a Roman Reigns, que también ingresó con Paul Heyman Y todo inició de esta forma Rey Mysterio reconocía a Roman Reigns como aquel bastardo que había atacado Bueno, así lo dijo, como aquella persona que le hizo mucho daño a su hijo Cosa fuerte, dijo Mysterio Y también reconoció que es con quien él quiere enfrentarse en Halloween The Cell por el título universal Eso fue lo que le dijo, prácticamente le lanzó el reto y el desafío para pelear en Halloween The Cell No quedó claro si va por el campeonato, pero obviamente es por el campeonato Rey Mysterio va por todo Y justo cuando llegó a responder Roman Reigns es donde Rey Mysterio comienza a atacarlo con un palo de Kendo Comienza a atacarlo y Roman Reigns responde y también comienza a atacar a Rey Mysterio Cuando ya estaba a punto de aplicarle una lanza a Roman Reigns, a Rey Mysterio aparece Dominic Misterio Y comienza también a atacar a Roman Reigns con un palo de Kendo Y es así como que se recupera Roman Reigns y comienza a atacar a Dominic Misterio Y tanta fue la fuerza que usó que lanzó a los dos fuera del ring Y comenzó a atacarlos Comenzó a atacarlos Y la noche cerró así Fue rápido esta parte Cerró así, Roman Reigns atacó dando a Rey Mysterio como a Dominic Misterio Pero el reto ya está abierto Rey Mysterio retó a Roman Reigns para pelear en Halloween The Cell por el campeonato universal Confirmado está, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre, no sabemos nada Pero queremos saber qué opinas de este reto, de este desafío que le lanzó a Rey Mysterio A Roman Reigns, al perro mayor como muchos le dicen, o al Rey Tribal Dejalo tus comentarios y no olvides darle al video y suscribirte al canal Y dale click a la campanita para que te mantengas informó sobre todo lo que te apete de hoy de esta temporada